¿Qué pasa con el Consejo Escolar? Que se acerque por acá por la escuela, que asuma el compromiso de que tome contacto con el personal, a nosotros nos parece muy valioso. El Intendente se quiere interiorizar sobre cómo está la escuela, cómo están aprendiendo los chicos y también creo que seguramente teniendo en cuenta los festejos del Bicentenario, fue una propuesta del Intendente que quiere visitar distintas escuelas del distrito para saber su realidad. Así que bueno, empezamos con esta y después vamos a ir a otra. De todas maneras, el Intendente ya ha estado en la Feria de Ciencias, ha estado cuando distinguimos a los alumnos de secundaria que tienen mejores promedios, en el acto de promesa a la bandera. Tiene una presencia permanente y una gran preocupación por la educación en Varela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!